Métodos y técnicas para el análisis. La investigación y acción participativa con sus siglas IAP trabaja mediante metodologías participativas para comprender el contexto socio histórico, analizar los problemas de estudio, la dinámica de los actores sociales y el análisis de acciones. La investigación y acción participativa es una de las técnicas más importantes y utilizadas para el trabajo comunitario, pues permite generar una relación entre el problema social y el sujeto de estudio. La IAP se caracteriza porque su enfoque es profundizar e investigar acerca de los procesos que determinan los problemas, además por las actuaciones, transformación y denuncia que se originan al saber y entender mejor esos procesos, como también la verdadera intervención de las comunidades involucradas en todos los pasos de investigación, reflexión, acción. La investigación y la acción participativa es la interrelación entre práctica, teoría, práctica. Además, ésta utiliza otras técnicas para el análisis de los problemas, como la revisión documental, la entrevista o los grupos focales. De esta manera, la técnica integra otras técnicas de investigación que repercuten tanto en la participación comunitaria como de los investigadores interesados por el desarrollo comunitario. En cuanto a las metodologías utilizadas, la participativa para comprender el contexto socio-histórico permite entender la relación del entorno y los problemas que aparecen en las comunidades aisladas a sus dinámicas o intereses, pero que condiciona el desarrollo mismo y busca la comprensión de la historia, de las relaciones de poder y cómo éstas se expresan en la salud y el bienestar de los colectivos. Las metodologías participativas para comprender y analizar los problemas de estudio permiten a las comunidades compartir interés, demandas y anheles como sueños, alegrías y deseos que se parten de ejercicios colectivos que se estructuran a través de las posibilidades reales de las comunidades para hacerles frente, identificar las oportunidades internas y externas que contribuyen a superar los retos comunitarios. Por tanto, los desafíos más relevantes a los que se afrontan las metodologías comunitarias es lograr que no se vea de forma natural las situaciones que normalmente son aceptadas de forma pasiva, ya sea porque ocurren de forma frecuente, por el contrario, se deben problematizar estas situaciones, las cuales son nocivas y afectan continuamente a la sociedad.